Música 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 Hoy que nada vale quieres regresar A manchar mi nombre y mi dulce hogar Pero eso ya nunca, nunca lo verás Porque ya no existes en mi corazón Pero eso ya nunca, nunca lo verás Porque ya no existes en mi corazón Que buena raza de China Fresca como una lechuga Se parece a la gallina Con su tremenda pechuga Que buena raza de China Fresca como una lechuga Se parece a la gallina Con su tremenda pechuga Ahí está tu precio, China A la gallina, a la barata A la gallina, a la barata Música Música